Yo creo que no tengo padre y llevo los dos apellidos de mi madre. Pero no tienes de qué avergonzarte. Pero es que dicen que nadie me quiere y creo que es verdad. ¿Y vas a hacerle caso a cuatro tontos que no saben más que explotarse los granos de la cara? Mira, tu madre y yo te queremos mucho. Pero es que yo quiero que me quieras como un padre. Pero así es, pero pensarás que te quiero como si fueras una mascota. Si es así, ¿por qué nunca más ha dado tus apellidos? ¿Qué quieres decir? Que dentro de poco va a ser mi cumpleaños. Y que, Roberto, ¿quieres adoptarme? Pero... ¡Paula, cómo se te ocurre pedir algo así! Déjala, no la regañes. Oye, muchas gracias por pensar en mí. Al final no nos llevamos tan mal, ¿verdad? Yo no sabía nada, ¿eh? Ni me lo podía imaginar. Por eso la he regañado. Cariño, las cosas no se pueden pedir así de sopetón. ¿Y por qué no? Las cosas se dicen cuando se sienten. Todos deberíamos aprender de ella. ¿Y por qué no me has dicho nada? Tampoco me cuentas sus cosas. Bueno, no te cuento las tonterías, pero esto es muy importante. Y, Paula, yo me alegro mucho. Sabes lo que significa llevar mis apellidos, ¿no? Estarás bajo mi tutela legalmente y tendré los mismos derechos y obligaciones sobre ti que tu madre. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Cariño, di lo que piensas de verdad o has cambiado de opinión. Estoy segura, Roberto. Quiero que sea mi padre de verdad. Me siento muy honrado. No es nada fácil ganarse tu confianza. Me lo voy a pensar con calma, ¿vale? Es una decisión muy importante que afectará el resto de tu vida. Y no quiero precipitarme, ¿vale? Gracias, Paula. Me has dado una gran alegría. Lo has hecho muy bien. Cuando lleves sus apellidos vas a ser su heredera legítima. Nadie te podrá nunca desheredar. Siempre habrá una parte para ti. Pero alegra esa cara. Lo hemos conseguido, mi vida. ¡Te odio, mamá! ¡Te odio! Carmen, déjalo. No ha pasado nada. No tienes por qué disculparte. Te juro, te juro que es que no era mi intención. Ya, ya, ya. Lo has hecho sin pensar. No pasa nada, eso es todo. Te sentías muy triste por haber discutido con Roberto y estabas vulnerable, ya está. Sí, pero es que no sé cómo he podido. Sé perfectamente que estás enamorado de Fabi. Y tú de Roberto, no lo olvides. Aunque no se haya portado bien contigo. Sí, pero nosotros somos amigos. Nunca debí ponerte en este compromiso. Lo has hecho sin pensar. No hay que darle más vueltas, ¿eh? Gracias por ser tan comprensivo. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho, por Marco y por mí al dejarnos estar aquí contigo. Pero... Pero creo que es mejor que me vaya a mi casa con mi madre. No, Carmen, no lo hagas. No, no pasa nada. Olvidemos lo que ha pasado. Somos adultos, ¿no? Los dos sabemos que no se va a volver a repetir. Lo sé, pero no es por eso. Las amenazas que recibe hayan cesado. O sea, que no tiene ningún sentido que esté aquí. Y echo mucho de menos a mi madre. Y no quiero que esté sola. Y el padre de Marco ya ha vuelto de viaje. Me iré mañana mismo. Comprenda. No quiero agobiarte insistiendo. Haz lo que te parezca mejor. Anda, ¿qué haces aquí? ¿No vas a ir a trabajar? Sí, enseguida, pero es que estoy revisando mi currículum. ¿Tu currículum? ¿Piensas buscar otro trabajo? No, pero es que Javier me ha dado una idea. Si Roberto y yo coincidimos en el pasado por algún tema de trabajo, la clave tiene que estar en mi currículum. ¿Otra vez con eso? Pensé que habías desistido después de lo que hablamos ayer. ¿Por qué insistes? ¿Y tú por qué insistes en que abandone? Es que parece que no quieres que descubra la verdad. No digas tonterías. Yo lo único que quiero es que dejes de preocuparte. Eso ya pertenece al pasado. No, no pertenece al pasado porque nos sigue afectando día a día. Roberto se obsesionó conmigo y me dejó la mitad de su herencia. Y a raíz de ahí he estado en coma. Me han pateado la cabeza. Me han atropellado. Elisa perdió el norte. Y encima ayer me... ¿Y ayer qué? ¿Piensas que lo de la paliza tu padre ha tenido que ver con la herencia? Hija, es absurdo. Por favor, deja ya todo esto. No puedo dejarlo, mamá. Estoy harta de esta situación. Hace muchísimo tiempo que debí hacer esto. Y esta vez no pienso rendirme hasta que dé con algo. Nadie le deja la mitad de su empresa a un desconocido. ¿Y qué más da la razón? Aunque lo averigües, nada de lo que ha pasado después de ese momento va a cambiar. Pero al menos encontraré una respuesta. ¿Por qué Roberto se obsesionó tanto conmigo? Paola, ¿qué pasa? Oye, ¿por qué llora mi chica preferida? Has discutido con mamá, ¿es eso? Está bien, si no quieres contármelo, no lo hagas. Entonces déjame en paz. Oye, Paola, yo solo quería preguntarte qué te apetece por tu regalo de cumpleaños. Sé que es al caer y a mí se me da muy mal hacer regalos. Nunca acierto. No quiero nada. Eso no es verdad. Todos siempre queremos algo. Pues yo no. A ver, yo sé que tú querías un perro. Pero no me atrevo a comprártelo porque si no tu mamá nos pondría de patitas en la calle a los dos. Así que vas a tener que darme una pista. A ver, dime, ¿qué quieres? Nadie puede darme lo que yo quiero, ¿vale? ¿Por qué no? Yo quiero hacerte un regalo muy especial. Es el primer cumpleaños que pasamos juntos. No me hagas la de bruta, ¿vale, papá? Ya tienen lo que querían, ¿no? ¿Qué quieres decir, Paula? ¿Por qué viene eso? No te entiendo. Que eres igual que mamá. Todos queréis el dinero de Roberto y yo no importo nada. Oye, Paola, no digas eso. ¿Sabes que no es verdad, Paola? No hago más que complicar las cosas. Pues, macho, siempre estás igual. ¿Qué has hecho ahora para flagelarte así? Anoche Carmen intentó besarme. ¿De verdad? Sí, empezamos a hablar, hacernos confidencias y de pronto se acercó a mí. ¿Tú qué hiciste? Pues me levanté lo más rápido que pude, intenté disimular, claro. Vaya, ahora parece que el que le va a quitar las novias a su hermano eres tú. ¿Qué pasa? ¿Te estás tomando la revancha o qué? Perdona, no. No quería molestarte, no soy una broma. Lo siento, Tomás, pero no estoy para bromas. No veas el apuro que pasé. Carmen es una tía estupenda y es mi amiga. Y me siento muy a gusto y la verdad es que puedo hablar con ella de todo. Pero... ¿Tú estás enamorado de Xavi? No solo eso. Estoy intentando recuperarla. Hemos tenido un primer acercamiento y creo que la cosa va bien. Vaya, qué callado te lo tenías. Las malas noticias me las cuentas rápido, pero las buenas... Es que no hay nada que contar todavía. Tenemos que hablar de muchas cosas y ver si nuestros sentimientos han cambiado a lo largo de estos meses que hemos estado separados. No queremos volver a estropearlo. ¿Y le dijiste eso a Carmen? Ella ya lo sabe. Ella no siente nada por mí. A pesar de lo que le ha hecho Roberto, sigue pensando en él. Pues entonces no le des más importancia a lo que pasó. O mejor dicho, a lo que no pasó y céntrate en Fábio. Es que no sé, me siento mal. A lo mejor he hecho algo o le he dicho algo que la ha confundido. Si no, no me explico su reacción. Bueno, no le des más importancia. Fue el momento. Ella estaría mal por lo de Roberto, tendría ganas de cariño, no sé. Seguro que Carmen está tan tranquila y tú aquí comiéndote el coco con cosas que no van a ningún sitio. Coño, olvídate de eso y céntrate en Fábio y te lo estoy diciendo. Pues sí, tienes razón. Ahora estoy muy feliz y muy ilusionado. Y tengo que olvidarme de todo lo demás. No estoy de acuerdo. Pues no se puede ajustar más el presupuesto. Eso iría en detrimento de la calidad. Tengo que recordarte quién es el jefe. Y yo tengo que recordarte quién es la asesora financiera del jefe. Eso es lo que más admiro en ti. Que defiendes lo que crees hasta el final. ¿Entonces? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No vamos a recordar lo más mínimo el presupuesto. Te he mentido al decirte que no tenías razón. Vaya, por lo que veo, te gusta bastante mentir. ¿A qué viene eso, Fabi? A que no es la primera vez que me engañas. Roberto, por favor, dime la verdad. ¿Por qué me dejaste la mitad de tu empresa en herencia? Estamos solos, nadie se tiene por qué enterar. Ya te dije cuál era mi razón. Es mentira. La fecha del testamento demuestra que cuando tú me nombraste tu heredera, yo ni siquiera conocía a Javier. Eso pasó meses después. Así que es imposible que lo hicieras solo para unirnos. No, espérate. Que todavía hay más. Yo tampoco fui escogida para hacer la campaña de publicidad de la agencia de Javier en Valencia. Tú sobornaste a la modelo que escogieron para que no lo hiciera. Por eso luego me llamaron a mí. Si yo conozco a Javier, es gracias a ese soborno. A lo mejor pensé que haríais buena pareja y quise hacer lo posible para que os conocieran, ¿no? Mira, encima no me tomes el pelo. Lo siento, pero no sé qué decirte. ¿Que serías tan buena detective como economista? Porque no recuerdo nada de eso, Fabi. Y menos la razón por la que te hice mi heredera. Como tú no me des alguna pista que me ayude, no... Eres tú el que me tiene que ayudar. Si tienes tan buena voluntad como dices, demuéstramelo. Ayúdame a descubrir cuándo y dónde me viste por primera vez. Mira, lo siento mucho, pero me temo que un amnésico no está capacitado para investigar sobre su pasado. Todo lo malo que me pasa es por tu culpa y te niegas a ayudarme. Me han acusado de ser tu asesina, tu amante, han estado a punto de matarme y antes de ayer estuve secuestrada unas horas. ¿Cómo? ¿Pero de qué secuestro me estás hablando? Lo que tenemos que pensar es quién puede estar tan interesado en averiguar información sobre Roberto. Gracias. Y que sea capaz de llegar a ser tan violento con Fabi. A mí me da que Luis tiene muchas papeletas. Aunque ahora esté trabajando en Salmerón, él siempre ha sido el peor enemigo de Roberto. No creo que su odio se haya evaporado de buenas a primeras. Pero Luis está enamorado de Fabi. Él sería incapaz de hacer algo así. Yo sospecho más de Carla. Siempre que le ha pasado algo a Fabi, hemos sospechado de ella, por una razón o por otra. Además, no olvido las adoratencias de Silvia. No. Tengo que prevenirte contra Carla. Ten mucho cuidado con ella. Es una mujer muy peligrosa. ¿Por qué dices eso? No te fíes de ella. A pesar de sus apariencias, no te quiere. Solo se quiere a sí misma. Intentará aprovecharse de tu buena voluntad. Está bien, tranquila, te creo. La verdad es que tu cuñada es de almas Tomar, pero ahora has sido capaz de secuestrar y medio torturar a Fari. Eso ya es ir demasiado lejos, ¿no? Yo qué sé, Tomás. La verdad es que... Joder. Y pensar que me ofrecí para ayudar a Carla a descubrir qué secreto une a mi hermano con Fabi. Ya te dije que no era buena idea. Aunque eso no significa que haya sido ella. Hay otra razón por la que podría haberlo hecho. Mi hermano me dijo hace poco que le había pedido el divorcio. ¿En serio? Pues estará subiéndose por las paredes. Pues sí. Lo malo es que solo son conjeturas. No tenemos pruebas que la incriminen. Ni creo que la policía la encuentre. Deben pensar que el secuestro es obra de profesionales porque el pentotal sódico es muy difícil de conseguir. ¿No te parece que es todo demasiada casualidad? A Carmen la amenaza y la advierten para que se aleje de Roberto. Y al mismo tiempo, Fabi es secuestrada e interrogada sobre él. No creo en las casualidades. Yo tampoco. Estoy seguro de que quien ha secuestrado a Fabi es la misma persona que está amenazando a Carmen. Alguien realmente obsesionado con Roberto. Creo que nos estamos olvidando de un sospechoso. O mejor dicho, una sospechosa. ¿Quién? La mujer a la que mandaba esas cartas en las que le pedía que le dejaran en paz. Nunca hemos sabido quién era, pero siempre hemos sospechado que ella cargó la pistola que mató a Alberto. Tiene razón. Puede que al saber que Roberto está vivo haya vuelto a aparecer en escena. Bueno, haber sido tanto ella como Carla. No sé, deberíamos hacer algo para intentar averiguar exactamente quién está detrás de todo, ¿no? Como quieras, Sherlock Holmes. Pero antes de nada voy a ir a por Fabi. No puedo permitir que se me escape otra vez. ¿El suelo de la verdad? Pero, ¿estás bien, Fabi? ¿Te han hecho algo? No. Solo querían interrogarme para saber si yo sabía por qué me habías dejado la mitad de tu empresa. ¿Dónde fue? Pues me cogieron a la salida de Salmerón, me metieron en un coche y no recuerdo nada más de lo que pasó. ¿Y cómo no me has contado nada de eso hasta ahora? Porque no confío en ti. Incluso llegué a pensar que tú lo habías organizado todo. ¿Yo? Pero ¿cómo puedes pensar que yo sería capaz de...? Mira, Fabi, yo nunca te haría daño. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? Hasta que te crea. Joder, como averigüe quién ha sido el canalla que lo ha hecho, lo va a pagar muy caro, te lo juro. Si no ha sido tú, ha sido alguien que quiere descubrir la relación que nos une. Alguien que no soporta vernos juntos. Eh, perdona, ¿ha llegado este fax? Bueno, yo me voy a mi despacho. Si quieres ayudarme... Ya sabes dónde estoy. Vale. ¿Para qué te necesita? Quiero que contrates un coche de la empresa con guardaespaldas para que acompañe a Fabi a todas partes. Y es urgente, Eva. ¿Qué pasa? ¿Esas medidas tan extraordinarias de repente? Antes de ayer tuvieron secuestrada a Fabi unas horas. Y fue a la salida de Salmerón. Tú no sabrás algo de todo esto, ¿verdad? Fabi saldrá de Salmerón llevando un par de cajas con objetos al Blas 2 en punto, aprovechando su hora de comer. ¿Y qué es esa documentación? Ni idea, no me ha dejado verla. Pero es importante, ¿te ha dicho algo? No. A lo mejor solo son deberes. No sé nada más. Yo ya he cumplido. Ahora tú sabrás lo que haces. ¿Yo? ¿Y yo qué iba a saber? Si soy la última de enterarme de todo en esta empresa. Vaya, aquí te escondes. Contigo quería hablar. Pues ya te estás yendo por donde has venido, porque Roberto está a punto de llegar. Me importa un bledo, Carla. No podemos seguir con esta locura de juego por culpa de la maldita herencia. ¿Se puede saber a qué viene este numerito? Este tema ya lo hemos hablado y estaba todo muy clarito. Mira, yo no sé qué coño le has contado a Paula. Pero de lo que sí estoy seguro es de que tú no eres un buen ejemplo para la niña. Mira quién habla. ¿Y un jardinero es un buen ejemplo? Mira, Carla, no me provoques más. No me provoques porque estoy a punto de explotar. Nuestra hija está creciendo viéndonos separados. Y a ti, histérica perdida por culpa del dinero de una persona a la que no quieres, por mucho que sea tu marido. ¿Qué te ha hecho Paula? Nada. No he conseguido sacarle palabra. Pero lo que sí sé es que está muy enfadada por algo. Y ni siquiera quiere hablar conmigo. Tú no sabrás de qué se trata. ¿Yo? Ni idea. No le des tanta importancia. Será una rabieta de las suyas. Ya se le pasará. Yo sí que le doy importancia a lo que le pase a mi hija. ¿Entiendes? Y no estoy dispuesto a consentir que siga sufriendo así. Muchísimo menos por culpa de la mierda del dinero. Hola. Oye, Roberto, ¿me ha contado lo del secuestro? ¿Cómo no me habías dicho nada? Pues porque no quiero darle más importancia. Además, prefiero olvidarlo cuanto antes. ¿Sospechas de alguien? Sí, de Carla. Pero no tengo pruebas. Aunque la verdad es que también podría ser... No. Seguro que ha sido Carla. Está desesperada desde que Roberto le ha pedido el divorcio. ¿Que Roberto le ha pedido el divorcio? Pues no sabía nada. Carla es una mujer peligrosísima. Es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. Así no es la primera vez que atenta contra mi vida. Yo estoy convencida de que fue ella quien nos atropelló a Luis y a mí. Y también me pateó la cabeza cuando me quedé inconsciente en la oficina. Bueno, pero tú no te preocupes porque Roberto se está tomando muchas molestias contigo. ¿Y por qué lo dices con ese tono? Me estará celosa. ¿Yo? ¿Celosa por qué? Mira, Eva, no te dije nada el otro día porque no me pareció oportuno. Pero ya sé que tu famoso novio es Roberto. Pero bueno, ya estás otra vez como tu madre. Que no, que mi novio es otro. Bueno, ¿cómo voy a estar enamorada de Roberto con el miedo que me da? Uy, pues no me da esa sensación cuando lo veo juntos. Estoy con la respiración cortada cuando estoy en su despacho. Fabi, lo estoy pasando fatal. Es que Roberto no para de perseguirme. De decirme que quiere que está conmigo todo el tiempo. Vamos, y fíjate si hasta ha dejado a su mujer. La pide un divorcio para estar conmigo. ¿Y por qué tengo que creerse? ¿Te he mentido yo alguna vez? O sea, Roberto no me deja en paz. No deja de perseguirme. Mira, Eva, pues la verdad es que sinceramente entre una cosa y otra ya no sé a quién creer. Fabi, Roberto está haciendo conmigo lo mismo que tú con tu hermana. Ir detrás hasta conseguir ligársela. Y luego convertir tu vida en un infierno. Así que yo más que tener cuidado con Carla, lo tendría con Roberto. Que ahora quiere protegerte. O sea, ¿de qué estás hablando? Pues de que Roberto ha ordenado que se te ponga un coche de la empresa y un guardaespaldas que te acompañe a todas partes. ¿Un guardaespaldas a mí? Oye, ¿te quedas a cenar conmigo y luego nos vemos una peli que ha alquilado? Lo siento, pero me he comprometido con Rocío para lo mismo. Venga, hombre. Rocío seguro que prefiere cenar con Nico y tú sobras. Además, tío, me siento un poco solo. Quédate, por favor. No, me estarás tirando los tejos. Espero que te sigan gustando las chicas. Me gustan las chicas. Me gustan mucho las chicas. Lo que pasa es que desde que Ángel se ha ido, pues, la casa se me queda muy grande, se me cae un poco encima y no hago más que dar vueltas. ¿Tanto la echas de menos? Más de lo que yo pensaba. Ángel llena de vida o estoy... no sé. Seguro que vuelve pronto. París es una ciudad horrible. Y además se come fatal. Gracias por tu intención, pero París es una ciudad maravillosa. Llena de tiendas increíbles y se come que te cagas. Y lo peor de todo es que es la ciudad del amor. Bueno, sí. Pero eso sí estás enamorado. Es que Ángel lo está. Bueno, crees estarlo. ¿Qué tendrá Sergio que no tenga yo, tío? Bueno, Tomás. Aunque, si te soy sincero, casi prefiero que esté con Tomás. Por lo menos la tendría cerca. Venga, no te hagas mala sangre. Ángel va a volver, estoy seguro. Se ha dejado muchas cosas importantes aquí. Y una de ellas eres tú. Agradezco que me lo digas, pero yo no estoy tan seguro. Lo que tienes que hacer es ponerte esa peli y dejar de pensar en Ángel. Has cogido cuando Harry encontró a Sally. Es la película favorita de Ángel. Pero deja de torturarte, hombre. Como sigas así vas de cráneo, no vas a conseguir olvidarla. Es que no quiero olvidarla, no me da la gana olvidarla. Siento haberla perdido como novia, pero me duele muchísimo más perderla como amiga. Te entiendo y no sabes cómo. Yo también he perdido un amigo. Francisco no quiere volver a oír hablar de mí. No jodas. Pero si cuando le dijiste que eras gay no dijo nada. Pues no veas lo que he tenido que escuchar. No entiendo cómo alguien puede ser tan homófobo y luego presumir de caballero. Bueno, Francisco tiene ya unos añitos. Eso es culpa de la educación que recibió. No sé. Eres así muy a su pesar, ¿eh? Eran otros tiempos. ¿Sabes lo peor de todo? Que no me puedo enfadar con él. Me cae bien. Lo único que me duele es que sea tan intransigente. ¿Qué haces aquí? Pero no ves que puede ser peligroso. ¿Y Marco? Tranquila, mamá. Lo ha dejado con su padre antes de venir. Ya no tiene sentido que esté en casa de Javier. ¿Por qué? ¿Te ha amenazado una mujer? Tienes que tener cuidado. Bueno, pero ya no me ha amenazado más. Y seguro que sabe que ya no estoy con Roberto. Así que, ¿para qué seguir molestándole? Deberías haberte quedado con él más tiempo. Su compañía te hace bien. Sí, pero no podía seguir allí después de... ¿Después de qué? ¿Qué ha pasado? Nada. Nada. Es solo que Carlos ha vuelto. Y ya no hay necesidad de molestar a Javier. Y Marco está a salvo. Y yo quería estar contigo. ¿Por qué será que no te creo? ¿Ha pasado algo más, no? No. Lo que pasa es que estoy muy sensible con lo de Roberto. Y no quiero confundir las cosas. No sé, me siento incómoda estando allí con él. Eso es porque empiezas a sentir algo por él. Y por eso has salido corriendo, como si lo viera. Ay, mamá, déjalo ya, ¿eh? De verdad. Podría volver a enamorarme. Bastante tenido ya con Roberto y con Jorge. ¿Qué? 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 Cariño, me voy al hospital. Quiero recoger cuanto antes los resultados de las pruebas del riñón. Estupendo. Así te quedarás tranquilo de una vez. ¿Quieres que te acompañe? No, no, no hace falta. Estoy bien, es un puro trámite. Seguro que estás bien para ir solo. Sí, que he pasado una noche estupenda, sin dolores. Eso quiere decir que la inflamación está remitiendo. Me alegro. Me tenías muy preocupada. No podría soportar que te pasara algo. ¿Sabes lo que más me apreciaría del mundo? No, dime. Verás, me gustaría que nos fuéramos de luna de miel. A un país exótico solo es tuyo. ¿Luna de miel? Ajá. Para eso tendríamos que estar casados, ¿no? Y me parece que de momento ese no es nuestro caso. Bueno, pues nos lo soltamos. Nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un viaje romántico. Y lo estoy deseando. Necesito un respiro y paz. Y eso solo lo encuentro a tu lado. Yo también. Te he echado mucho de menos, ¿sabes? Más de lo que imaginaba. Me he dado cuenta estos días cuando creí que te perdía para siempre. Bueno, pues ese es nuestro momento. Además, ahora no tenemos por qué ocultar nuestro amor. Y bueno, como tengo un poco de dinero, pues he pensado que nos podríamos ir al Caribe. Yo prefiero la India, si no te importa. El Caribe está ya peor que Benidorm. Bueno, pues la India, la conchinchina, donde quieras. Pero a un sitio donde nadie pueda encontrarnos. Aunque se hunde al mundo. Me da igual donde vayamos. Lo he dicho por decir. No necesito playas tropicales, ni estar delante del Tag Mahal para estar a gusto contigo. Y parece imposible. Por fin vamos a poder estar felices y tranquilos. Mira, no sé ni cómo te dirijo la palabra después de lo que me ha dicho mi padre. Ya sé que mi padre se sobró un huevo con el tuyo, pero que yo no tengo la culpa, ¿sabes? Mira, dijo verdaderas barbaridades. En mi vida he conocido un tío tan homófobo y tan intransigente como tu padre. Es peor que un integrista. Que sí, que tienes razón, que se pasó un montonazo. Pasa que tiene mentalidad de dinosaurios. Ahí no lo puede controlar. ¿Qué quieres que te diga? Mira, lo que tiene es un morro que se lo pisa. Tu padre estaba súper colgado. Conoce a mi padre, se hace amigo de él y venga a jugar al squash, venga a salir por las noches. ¿Para qué? ¿Para que a la hora de la verdad se raje? Es un carca asqueroso. Mira, guapa, oye, carca así, pero tanto como asqueroso yo pienso que te está pasando, ¿eh? Pero no te estás poniendo de su parte, ¿no? Porque ya lo que me faltaba. Pero tía, que es mi padre, ¿sabes? Que yo no puedo renegar de él. Además pasa que no sabe lo que dice y se le va la olla, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Tu padre sabía perfectamente lo que estaba diciendo, Nico. No me vengas con excusas. Encima, si tú le defiendes es porque en el fondo piensas como él. Mira, yo me he visto que te están pasando cien pueblos, ¿eh? Ya es lo que te digo, que es que paso de relacionarme con gente como vosotros. Sí, pues si de verdad piensas eso te vas a ir a... ¿Debe ir a la qué? Venga, dilo a la mierda, ¿no? Pues muy bien, esto se acabó. Paso de verte. Es que no te quiero ni como amigo, no te necesito. Fabi, yo que tú aceptaría las medidas de seguridad que propone Roberto. Después del secuestro tienes que andarte con pies de plomo. No, no quiero. Además, no termino de fiarme de él. Y no sé cuál es la verdadera razón por la que quiere ponerme un guardaespaldas. Mira, ya sabes que Roberto no es santo de mi devoción. Pero sea lo que sea lo que le hace tener tantas atenciones contigo, no importa. ¿Y qué es lo que importa? Que estás en peligro y ha puesto las medidas de seguridad para protegerte. Ay, Luis, es que no soporto la idea de tener a alguien pegado a mí, controlando todo el día lo que hago y dejo de hacer. Es que perdería mi intimidad. ¿Ya? Tampoco quiero que Roberto esté al tanto de todo. Así que voy a renunciar a lo de los guardaespaldas. Piénsatelo bien, Fabi. Te juegas mucho. Lo tengo muy claro. Y quiero seguir siendo libre. Mira, no te preocupes. A partir de ahora iré con más cuidado. No soy tonta, Luis. Y me niego a tener a alguien recordándome día y noche que estoy en peligro. Es que no podría salir ni de mi casa. ¿Y por qué no te vas unos días? ¿No es el fin del mundo? Ahora mismo no puedo. Nos queda mogollón de trabajo por delante para terminar el proyecto de Fuerteventura. Excusas. Tú te quedas aquí por Javier. Ay, pues la verdad es que a ti no te puedo engañar. Bueno, Javier y yo estamos intentando solucionar lo nuestro. Y estamos en un buen momento. Solo te irías unos días. Si Javier te quiere tanto, te esperará. Ya tendréis tiempo para estar juntos. A ver, ahora lo importante es que estés bien. Que no te ocurra nada más. Ay, Luis, estoy hecha un lío. Hola. ¿Quieres tomarte un café conmigo? Bueno, yo os dejo solos. Me marcho. ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. Tenemos que hablar. Ahora no es un momento. Estoy muy liado, Eva. Si no es un asunto urgente o de trabajo, no puedo atenderte. Necesito que me des una explicación. ¿Ah, sí? ¿Y por qué debería dártela? ¿Por qué has puesto a Fabi medidas de seguridad en extraordinarias? ¿Tanto te preocupa esa mujer? Las decisiones que tomes sobre mis empleados no son asunto tuyo. O sí. Porque no voy a permitir que nadie te haga daño. Si es a Fabi a la que tienes en el punto de mira, ya te puedes ir olvidando de ella. Ay, Roberto, la única que te quiere soy yo. No. Esa mujer te manipuló en el pasado para que le dejaras todo tu dinero. Ay, mi amor, tú no lo recuerdas, pero fue así, te lo juro, te lo juro. Ya está bien, Eva. Sal de aquí ahora mismo. Déjame terminar porque tengo una sorpresa que te va a encantar. He reservado un fin de semana en un hotelito rural súper romántico. Podemos pasear por el campo, hacer picnic, recordar los viejos tiempos... Mira, ya no puedo más. O me dejas en paz de una vez o te despido, Eva. No te pongas así, cariño. Tú y yo nos queremos con locura. Lo que pasa es que no te acuerdas. Mira, mi amor, confía en mí. Te voy a hacer tan feliz. Eva, no te aguanto más. Estás completamente loca. Vete de aquí ahora mismo, ¿de acuerdo? Y no vuelvas nunca más a pisar en esta oficina. Estás hablando en serio, ¿verdad? Estás despedida. ¿Te parece que estoy de broma? ¿Estás muy callada? Cuando llegué parecías preocupada, ¿pas algo? No. Bueno, creo que no. El caso es que me acabo de enterar de algo y me he quedado un poco sorprendida. ¿El qué? ¿La policía tiene pistas sobre tu secuestro? No, no es eso. Es que después del secuestro, Roberto se ha empeñado en ponerme un coche de la empresa con chofer y guardaespaldas incluido. Vaya, esto fue un detalle. Roberto está en todo, ¿eh? Sobre todo cuando tiene que ver contigo. Ay, Javier, no te pongas celoso que lo voy a rechazar. No, Fabi. Si me parece una buena idea. Así estarás protegida continuamente. Más importante es tu seguridad. Todos opinan lo mismo, pero yo no quiero vivir vigilada. Estoy pensando en irme una temporadita. ¿Cómo? ¿Cómo en irte una temporadita? Quizás me venga bien irme con Ángel unos días a París. Ahí estaré más tranquila. ¿Y qué va a pasar con lo nuestro? Van a ser solo unos días. Por favor, Fabi, no te vayas ahora. Yo te protegeré, pero no te alejes de mí. Yo no quiero separarme de ti. Bueno, está claro que este no es nuestro momento. Tengo una idea. Mañana tengo que ir a Valencia a resolver unos asuntos de mi agencia de publicidad. ¿Por qué no me acompañas? ¿A Valencia? ¿Los dos? ¿Y qué hacemos? ¿Desaparecemos de Salmerón? Bueno, solamente será un día. No va a pasar nada porque faltemos a trabajar. Si vienes, podremos estar solos, alejados de todo. Suena muy tentador. De hecho, podemos irnos esta misma noche. Volveremos con tranquilidad a lo nuestro y lo cargaremos todo. Y sobre todo, daremos largos paseos por la playa, cogidos de la mano. Sin que nada ni nadie nos interrumpa. ¿Y tu hija? Carmen podría ocuparse de ella mientras estamos fuera. La niña está ya mejor y pronto va a salir del hospital. ¿Qué? ¿Qué te parece? Hola. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esa maleta? Me voy a Valencia. ¿Así de repente? ¿Cómo no me has dicho nada? Porque me he enterado esta misma tarde. Javier me ha invitado. Porque como se tiene que ir a solucionar unos papeles de su agencia de publicidad, pues... ¿Estáis juntos? No. Todavía no. Aunque vamos a aprovechar el viaje para hablar de lo nuestro. Sin interrupciones y sin nadie que nos moleste. Solo Celillo. ¿Y cuándo te vas? Pues esta misma noche. Vamos, por eso te he llamado para despedirme. Mamá todavía no sabe nada, pero en cuanto llegue se lo diré. Fabi... ¿Sabes que decidas lo que decidas en Valencia? ¿Puedes contar con mi apoyo, verdad? Gracias. Eres el mejor padre que se pueda tener. Bueno, y yo una desconsiderada que ni siquiera te he preguntado cómo te encuentras. Bueno, pues... No sé si es el momento más indicado para decirte esto, pero... Creo que debes saberlo. Papá, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Verás, me han dado los resultados de los análisis. Y los médicos me han dicho que... Que necesito un trasplante de riñón para seguir viviendo. Bueno, y yo una desconsiderada que ni siquiera te he preguntado cómo te encuentras. Bueno, pues... No sé si es el momento más indicado para decirte esto, pero... Creo que debes saberlo. Papá, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Verás, me han dado los resultados de los análisis. Y los médicos me han dicho que... Que necesito un trasplante de riñón para seguir viviendo. Vamos a ver, papá. No te entiendo. ¿Cómo que necesitas un trasplante de riñón? Verás, Adri... He perdido un riñón. ¿Y ha sido por la paliza que te dieron cuando me secuestraron? Sí. El golpe fue tan tremendo que... Bueno, me lo reventaron. Bueno, no te preocupes. Vamos a encontrar una solución. No vas a necesitar ningún trasplante. ¿Puedes seguir viviendo con un único riñón? No, cariño. Yo no. Al hacerme las pruebas, los médicos me han detectado un... Un problema renal congénito en... En el riñón que supuestamente estaba sano. No puede ser. Tienen que estar equivocados. Vamos a pedir más opiniones. Si tuvieses ese riñón tan mal, hubieses detectado algo antes. Cariño... Hay que aceptar las cosas como son. Estas patologías a veces no presentan síntomas, como en mi caso. Y cuando se presentan es demasiado tarde. Pero no hay por qué preocuparse, ¿sabes? Estoy en buenas manos. ¿Cómo no me voy a preocupar, papá? ¿Qué tal me ha hecho sus canallas? Me alegro por vosotros. Ya es hora de que seáis felices de una vez. Sí, lo sé. Por eso le pedí que no se fuera a París. Le prometí que la protegería como fuera, pero que la necesitaba a mi lado. Por una vez, quise ser egoísta. Por si alguien tenía alguna duda, estás enamorado de ella hasta las trancas. No conozco a nadie que se preocupe tanto por Fabi como... Sí, lo hay. Luis, por favor. Ella no le hace ni caso. No, Roberto. Ha intentado ponerle un coche de la empresa y ha estado en guardaespaldas. No creas que no se lo agradezco. Cualquier medida para proteger a Fabi me parece bien, pero... Pero estás celoso. Pues sí, no puedo evitarlo. No dejo de pensar en ese misterioso secreto que les une. Puede que Roberto solo lo haga porque se siente responsable. Ten en cuenta que si secuestraron a Fabi fue para sacar la información sobre él. Ya. Sí, puede que tenga razón, pero ¿y si no es así? Mira, deja de darle vueltas y piensa solo en Valencia. No querrás estropearlo. Tienes razón. Ahora mismo tengo que pensar en disfrutar el momento. De momento solo tendré que hacerme diálisis dos veces por semana. Puedo llevar una vida casi normal. Así que no te preocupes y sigue haciendo la maleta. No, 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 no. Olvídate de lo de Valencia. Me acabo de enterar y me quiero quedar contigo. No, no. No quiero que cambies tus planes por mí. Ese viaje te va a venir muy bien, Fabi. Ahora lo único que tengo que hacer es, bueno, cuidarme y... Y esperar el trasplante. Así que tú te vas a Valencia. Que no, papá, que no insistas. Lo de Valencia puede esperar. Ya nos iremos más adelante. ¿Por qué nos odian tanto, Fabi? No lo entiendo. Yo lo único que sé es que esta agresión ha tenido que estar relacionada con la herencia de Roberto. Exacto. Estoy convencida de que ha sido Carla. Sí, yo también. Aunque Marisa crea que Eva puede ser otra sospechosa por ser amante de Roberto. No. Estaba hablando con ella y me ha dejado bien claro que no son amantes. Dice que él la está presionando, pero que no hay nada entre ellos. Ya, pero... Entonces está claro que es Carla. Pero, ¿por qué habrá querido esa arpía son sacarte información sobre su marido? Ese testamento ya no es válido. Eva me ha dado un dato muy importante. Roberto le ha pedido el divorcio. ¿Estás segura? Sí. Puede ser que ella quiera descubrir algo de él para retenerla a su lado. Además, que piensa que entre su marido y yo hay algo. Tenemos que encontrar pruebas para poder acusarla. Esa mujer va a pagar todo lo que nos ha hecho. Pues no tengo noticias nuevas que darte, pero... Estaré encantada de que me cuentes lo que has averiguado tú. Ya te conté todo lo que sabías de la enfermerucha esa. No, me refiero a Fabi. Pero yo qué voy a saber. ¿De Fabi te ocupabas tú? ¿Ese era el trato? No. El trato era que íbamos a ser amigas de la muerte y me lo ibas a contar todo, todo, todo. ¿Y tú no lo estás cumpliendo? ¿Cómo que no...? Carla, no te hagas la tonta. ¿Soltó algo interesante durante el secuestro? ¿Qué secuestro? ¿De verdad tienes que practicar más tu interpretación? Es que no te creo nada. Sé perfectamente que lo hiciste tú. Yo no. Por cierto, Manuel sigue de baja por los golpes que le diste. Está fuerte, ¿eh? A Paula le va a encantar. Oye, quiero agradecerte el interés que te estás tomando por el cumpleaños de la niña. La verdad es que esto se sale de tus atribuciones. Bueno, la verdad es que hace siglos que no he sido en una fiesta de cumpleaños de niños. Y me encanta verlos disfrutar. Ojalá fueran siempre niños. Se ahorrarían un montón de problemas. Crece muy deprisa, ¿no? Paula es toda una señorita, aunque en el fondo es más niña de lo que nos quiere hacer creer. Te envidio, ¿sabes? ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, porque tú la conoces mucho mejor que yo. Desde que salí de la mesia ha sido como empezar desde cero. Y aunque nos llevamos ahora mucho mejor que antes... No sé, hay algo en Paula que me desconcierta. Bueno, a ella me encanta provocar. ¿No te imaginas lo que me ha pedido como regalo de cumpleaños? No, pero parece que le preocupa. Bastante. Es mucha responsabilidad. Paula me ha pedido que la adopte legalmente. ¿Cómo? Lo que oyes. Y lo cierto es que es extraño que una niña de su edad se preocupe por temas legales, ¿no te parece? Sí, sí. Mira, lo he estado pensando y creo que lo voy a hacer. Y que sea así, justo el día de su cumpleaños. Seguro que a Paula le va a gustar mucho. Perdone que me meta, pero... ¿no cree que es asumir demasiada responsabilidad? En absoluto. Yo también soy hijo adoptado. Me ha enternecido mucho su petición. Me voy. Hasta luego. ¿Ha pasado algo? Desde hace dos o tres semanas, una sociedad fantasma está comprando grandes cantidades de acciones de Salmerón. ¿Y sabes de quién se trata? Bueno, ¿y cuál es el problema? Yo creo que es una buena noticia para todos nosotros. Te equivocas. ¿Por qué? El proyecto en medio ambiente nos había venido muy bien, pero puede que la reincorporación de Roberto haya creado en el mercado cierta desconfianza. Pero parece que volvemos a recuperarnos. Las acciones no estén tan bajas para que los inversores se lancen a una compra masiva. Puede que alguien esté intentando hacerse con el control de la empresa. Por favor, Juan. ¿No crees que está siendo demasiado suspicaz? ¿Y se ha hecho con muchas? De momento la cantidad no es alarmante, pero está yendo todo a manos de un único comprador. Pero si adquiere un porcentaje lo suficientemente elevado, podría convertirse en un accionista fuerte y plantarle cara a Roberto, que es el accionista mayoritario. A ver, yo no le daría tanta importancia. Puede que haya oído que vamos a presentarnos al proyecto de Fuerteventura. Cree que nos van a dar la concesión y lo único que está haciendo es comprando acciones antes de que se disparen, nada más. Puede ser. ¿Y cómo está tan seguro? Oficialmente somos varias empresas las que concursamos en ese proyecto. Solo nosotros sabemos lo cerca que estamos de conseguirlo. Pues no lo sé. ¿Algún amigo en el ayuntamiento? O algún topo en la empresa. Está claro que cuenta con información privilegiada. Si se trata simplemente de enriquecerse comprando acciones, es tan fácil como descubrir al topo. Pero si hay algo más... No estoy seguro, pero mi instinto me dice que no son movimientos casuales. No se trata de una simple operación financiera para sacar beneficios. Alguien quiere entrar en Salmerón. Si ese fuera el caso, no podemos hacer nada. Tiene todo el derecho del mundo a comprar las acciones que le dé la gana. Tenemos que esperar, pero no podemos bajar la guardia. Debemos mantenernos alerta con el tema. Vale, cuenta conmigo. Pero, Juan... De todas formas, no se lo comentes a Roberto. ¿Vale? Sería... Sería alarmarle innecesariamente. Lo siento, pero no puedo hacer eso. No. Tengo una responsabilidad con Roberto y con la empresa. Aún así, os ruego discrecia. No te preocupes. Bien. Pues gracias a los dos. Soy Luis Maldonado. Oye, sigue comprando acciones, pero ten cuidado. Compra más despacio. Las alarmas se han disparado y no quiero correr riesgos. A ver, las únicas dos personas que sabíamos dónde iba a estar Fabi en ese momento, éramos tú y yo. Yo no he sido, así que... Pito, pito, gorro, gorito. ¡Ah! ¡Has sido tú! Pues igual la tenían vigilada. A mí no me extrañaría nada que Fabi estuviera en más de un punto de mira. Puede ser, pero no creo que sea el caso. Carla, no hace falta ser un lince para saber que fuiste la culpable del secuestro y la agresión de Fabi. Pero... ¿Pero tú por qué me tomas? Roberto, no me dices nada. ¿Qué haces tú aquí? Eva ha tenido la amabilidad de venir a verme. Fueron muy buenas amigas. ¿No lo sabías? No te molestará que esté aquí, ¿verdad? Sal de mi casa inmediatamente. Pero bueno. ¿Cómo puedes ser tan descortés con mi invitada? ¿A qué viene esta actitud? Es que Roberto está enfadadísimo conmigo. Bueno, no te digo más, que esta mañana me ha echado de la empresa. ¿Qué? Por lo ilusionada que estaba yo con trabajar en Salmerón. Pues la tienes que readmitir inmediatamente. ¿Y qué va a decir Luis? Que lleva un montón de años trabajando para él. Primero en CMC, luego en Salmerón. Es una trabajadora extraordinaria. Sería fatal para la empresa. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Supervisan su trabajo? Mira Carla, no quiero que vuelvas a entrometerte en mis asuntos, ¿de acuerdo? Son mis asuntos. Prefiero las secretarias conocidas de mi marido que las desconocidas. Eva no es mi secretaria. Pues precisamente por eso debería reconsiderar tu decisión. ¿Y a ti qué más te da? Muchas gracias, Carla. Oye, esta amistad va a ser muy fructífera, ¿eh? Ahora me voy mucho más tranquilo a Valencia. Silvia ha ganado casi medio kilo y está mucho mejor. Es increíble cómo se ha recuperado. Bueno, ¿y tú también? Si es que no hay más que verte. Se te cae la baba con ella. Cada gramo que coge la niña es un motivo de alegría para mí. Y como siga así de tragona, te la vas a poder llevar a casa ya mismo. Sí, es verdad. Bueno, ¿y ahora qué lo pienso? No tengo nada preparado. Imagínate que le dan el alto a uno de estos días. Yo compro las cosas, no sé. La sillita para el coche, juguetes... He visto una litera con tobogán chulísima. Sí, para el carro. Mira, primero hay que comprar mi berones, el esterilizador, el cambiador... Y para lo demás ya habrá tiempo. ¿Ves cómo te necesito a mi lado para no meter la pata? Soy un padre novato y no tengo ni idea de lo que necesita un bebé. No, pero todo se aprende, ya lo verás. Al final te convertirás en un experto, si es que a mí me he pasado con mi sobrino. Bueno, podemos ir a comprar las cosas ahora. ¿Ahora? ¿No habías quedado con Fabi para ir a Valencia? Sí, pero tengo un rato antes de pasar a recogerla. Pues creo que se te ha adelantado. Hola. Hola. ¿Qué tal, Carmen? Bien. ¿Qué haces aquí? ¿No habíamos quedado en que te pasaba a recoger por tu casa en un par de horas? Es que necesito hablar contigo. Bueno, si queréis yo os dejo solos. No, no, no te preocupes, por Dios. Pues solo he venido para decirte que... que no puedo ir contigo a Valencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Es un tema muy delicado, hablamos a la vuelta. Buen viaje. No sé, tú no vienes, ya no hace falta que me vaya hoy. Iré solamente a la reunión. Lo siento, Javier. Carmen y yo íbamos a comprarle algunas cosas a mi hija. Así que tienes un rato y quieres venir. Me encantaría, pero no puedo. Adiós. Adiós. Seguro que tiene un buen motivo. Sí. Bueno, ¿y ahora nos vamos a comprar los pañales, los biberones y todo eso? Bueno, ¿y tú qué tal? Menuda puntería, ¿eh? Qué canallas. Darte justo en el riñón sano. No, no, no me lo recuerdes porque cada vez que lo pienso se me lleva a los demonios. No, con esa gentuza es mejor no enfrentarse porque en cuanto te descuidas te sacan una navaja o una pistola. Paco, estaban a punto de llevarse a mi hija. Tenía que enfrentarme a ellos. No me quedaba más remedio. Sí. Has arriesgado tu vida para salvarla, la de tu hija. Sí. Sin embargo, ya ves de lo poco que me sirvió. Mi hija estuvo retenida casi un día y a mí me reventaron un riñón. ¿Y Fabi, cómo está? Pues, pobre hija, ya no puede más. Le han pasado tantas cosas, el atropello, el coágulo, que le patearan la cabeza, que tienen mucho miedo de que intenten hacerle más cosas. Creemos que hay una mano negra detrás de todo esto. Y necesitamos desenmascararla. Carla, ¿no? Fabi y yo estamos convencidos de que ha sido ella. Pero como siempre, no hay ninguna prueba. ¿Será asquerosa? No sé si ella fue una de las personas que llevaron a cabo el secuestro y la agresión. Pero no me cabe duda que está implicada. Carla ha sido el cerebro. Tenemos que cogerla. No será fácil, ¿no? Carla nunca deja pistas. Caerá. Antes o después acabará cometiendo un error. Hay que vigilarla, pero muy de cerca. Porque esa mal nacida se la monta tan bien que será difícil inculparla. ¿Qué me vas a contar? Acuérdate que lo único que pudimos descubrir de ella cuando la estuvimos investigando es que tenía una identidad falsa desde los 18 años, como su amiga Inés. Pero Inés sigue sin aparecer. ¿No te parece sospechoso? De lo más sospechoso. Como no se le haya tragado un agujero negro en Reus. El portero de su edificio te dijo que no tenía madre. Luego es evidente que no está con ella. Y no solo eso. Nico me dijo que el padre de la hija de Carla estaba en prisión. Más claro el agua. Tiene todas las papeletas para ser una delincuente como él. Tenemos que acabar de una vez por todas con sus fechorías. ¿Pero cómo? Presionándola. Ve a verla y tírate el farol. Dile que conoces todos sus crímenes. Esa mujer no tiene vergüenza. Se reirá de mí en mis propias narices. ¿Y qué? Tú aguanta el tipo. Tenemos que conseguir que se ponga nerviosa. Dará un paso en falso y la cazaremos infraganti. Ya. ¿Qué coño es eso de que Paula le ha pedido a Roberto que la adopte? Porque solo a ti se te ha podido ocurrir semejante disparate. Así que no te molestes en negarlo. No lo voy a hacer. Paula también tiene derecho a llevarse una parte de ese pastel. No sé cómo no se me había ocurrido antes. ¿Pero tú no tienes escrúpulos? Víctor, estábamos en una situación desesperada. La única manera de hacernos con el mayor porcentaje de esa herencia es que Paula se convierta legalmente en su hija. Otra vez con lo mismo, ¿eh? Cuando se trata de dinero no hay nada que se te ponga por delante ni siquiera tu propia hija. Déjate de sensibilidades y escúchame. No quiero escucharte más. Es cuestión de ser prácticos. Roberto ya me ha pedido el divorcio una vez. Lo puede volver a hacer. Es obvio que no estamos muy unidos. Y entonces yo me quedaría sin nada. Ese es tu problema. Deja en paz a Paula. Y a mí también. Paula se ha convertido en una pieza clave. Roberto se puede divorciar de mí, pero nunca podrá renunciar a su hija. Exactamente. Yo nunca dejaré de ser el padre de Paula. Tú ya sabías que había puesto en marcha los trámites para darle mis apellidos. ¿Sí o no? Y si lleva tanto tiempo sin los apellidos, ¿qué más da un poco más? Sabes muy bien por qué no le di mis apellidos. Cuando entré en la cárcel, ella todavía no había nacido. Y entre los dos decidimos que era muchísimo mejor ahorrarle el trauma de que supiera que tenía un padre presidiario. Pero ahora las cosas han cambiado. Ella sabe la verdad y me quiere. Y yo también la quiero. Es muy enterracedor. Pero tienes que parar esos trámites inmediatamente. Por lo menos por el momento. Olvídate. Olvídate. Víctor, la paciencia es la clave del éxito. Cuando Roberto se muera, que va a ser dentro de muy poco, tú podrás reconocer legalmente a Paula y entonces empezaremos una nueva vida. Podremos por fin ser felices. Mira, yo ya he escuchado mucho todo esto, ¿vale? Quiero ver crecer a mi hija. Quiero decirle a los cuatro vientos que soy su padre. Estoy harto de ser un padre a escondidas, coño. Como Roberto se entere que eres su padre, sería terrible para todos. Nuestro pasado saldría a la luz. No, no. Sería terrible para ti. Sería terrible para ti. ¿Me oyes? Porque Paula ya sabe quién es su padre y eso es lo único que me importa. Lo único. Ella y yo no necesitamos el dinero de Roberto para ser felices. ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo crees que durarías en esta casa si se descubriera la verdad? Estarías lejos de tu Paula. Además, ya va siendo hora de que pienses en las oportunidades que se merece tu hija en la vida. Y para eso necesitas el dinero de Roberto. Muy bien. Muy bien. Te doy un ultimato. O paras el tema de la adopción o lo haré yo. ¿Y qué vas a hacer? Hablaré con Roberto y le contaré nuestro maravilloso pasado juntos. No te atreverás. ¿No? Ponme a prueba. Y ahora sí me atrevo, ¿no? La verdad que no puedo quitarme de la cabeza lo del trasplante. Si le llega a pasar algo, yo... Que sé muy bien cómo te sientes. Pero hay que mantener la calma. Tenemos que ser fuertes. Hay que conseguir que tu padre no se venga abajo. Tiene que intentar hacer una vida normal y no darle vueltas a la cabeza. Tienes razón. La verdad es que ya echaba de menos nuestras charlas. Yo también. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Bueno, es un cúmulo de sentimientos. Por un lado estoy muy preocupada por la enfermedad de papá, por lo del secuestro y por otro... Por otro... Estoy muy feliz. ¿Ah? ¿Y eso a qué se debe? A que Javier y yo estamos intentando retomar nuestra relación. Manuel ya me había contado algo. Me alegro mucho por ti. Gracias. Oye, ¿y por fin no te vas a ir a Valencia con él? No. La verdad es que me apetecía mucho acompañarle. No sé, estar juntos otra vez en el sitio en el que nos conocimos, estar a solas, hablar... Y sobre todo solucionar nuestra relación. Pero bueno, otra vez será. ¿Por qué no aprovechas la oportunidad? ¿Eh? Uno nunca sabe lo que va a pasar mañana. Además, tu padre va a estar bien, seguro. Lo sé, Marisa, pero me sentiría muy mal marchándome. Quiero hacer todo lo que esté en mi mano por ayudarle y estar junto a él. Yo te advertí que Fabi había descubierto que la fecha en que tú habías firmado el testamento era previa a que ella conociera a Javier. ¿Sabe que es mentira que la nombrara heredera porque quisieras unirla a Javier? Es normal que esté dolida y desconcertada. Desde entonces ya no confía en mí. Todos los avances que había conseguido en mi relación con ella se han ido al traste. Pues tienes que empezar de nuevo. Solamente volverá a confiar en mí si la ayuda a descubrir en qué momento la vi por primera vez. Y tú tienes que ayudarme, Amalia. Yo he hecho todo lo posible para que desistiera. Para que se olvidara de una vez por todas de este tema. Yo... De verdad, Roberto, yo ya no puedo hacer nada más. Sí puedes. Necesito que me cuentes todos los detalles de la primera vez que la vi. Cómo llegué a la conclusión de que era mi hija. Todo. Yo supongo que te lo conté en algún momento. Por favor, tengo que hacer todo lo posible para evitar que Fabi siga sufriendo por mi culpa. ¿Entiendes? Está bien. Hace dos años tú apareciste aquí. Hace unos días estuve en un congreso de energías alternativas en Sevilla. ¿Te dice algo? Sí. Mi hija estuvo trabajando en ese congreso, pero no sé qué importancia tiene. Una mañana me crucé con una azafata. Se llamaba Fabiola. Y me quedé alucinado. Fue como cruzarme con mi madre biológica, a la que he conocido hace poco tiempo. Hay muchas personas que se parecen. No nos recuerdan a alguien y no tienen nada que ver unas con otras. Es una casualidad que mi hija se parezca a tu madre. No es que se parezcan. Es que son idénticas. Cuando veis su foto en una revista, llamé a la agencia para preguntar por ella. ¿Y qué te dijeron? Algo muy interesante. Que esa chica se llamaba Fabiola Ortega del Castillo. Entonces recordé inmediatamente a una atractiva profesora que me daba clases particulares de matemáticas cuando estaba acabando el instituto. Esa profesora con la que descubrí el amor por primera vez. Eras tú, Amalia. Fue una locura. Estábamos tan solos en aquella época. Lo sé. Todavía conservo aquel cuaderno de matemáticas. Significó mucho para mí. He comprobado la fecha y la edad de Fabiola coincide con el tiempo en que tú y yo estuvimos juntos. Ya no es solo que se identica a mi madre. No puedes negar la evidencia, Amalia. Es inútil. Está bien, es verdad. Fabi es hija tuya. Eso es todo lo que te puedo contar. ¿Y cómo me tomé la noticia? Parecías muy feliz. Sabes, lo he estado pensando y creo que si seguimos ocultando que Fabi es mi hija, su vida va a seguir estando en peligro. Venga, no busques excusas. ¿Por qué va a estar en peligro? Eso es una tontería. ¿De qué peligro hablas? Es que hay algo que yo no sé. Hay alguien dispuesto a todo con tal de averiguar qué es lo que nos une a los dos. Y si lo hiciéramos público, quizás la dejarían tranquila. Solamente quiero protegerla. Pero... ¿Pero protegerla de quién? No te entiendo. De los culpables del secuestro. ¿Qué secuestro? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es que...? Luis, yo supongo que... que no debe ser fácil para ti el tener que convivir conmigo. Mi presencia en esta casa puede ser molesta. Manuel... No, no, no. Déjame terminar, por favor. Quería... Bueno, quería darte las gracias por dejar que me quede. Esta es tu casa. ¿Cómo iba a negarte algo así? Y menos en tu estado. Ya. Bueno, con un poco de suerte, pues pronto me harán el trasplante y podré encontrar algún sitio donde vivir. No quiero causar más molestias. Mira, Manuel, yo... Yo no tengo nada contra ti. Es más, siempre nos hemos llevado bien. Lo que pasa es que si estaba enfadado es porque no podía probar la relación que mantenías con mi madre y con Amalia a la vez. Ya. Yo no estoy muy orgulloso de ello, pero... Quería mucho a tu madre y... Bueno, la sigo queriendo. Entiéndeme, es mi madre. Me dolía pensar que la pudieras estar utilizando. Han sido tiempos difíciles para todos. Si pudiera dar marcha atrás, cambiaría muchas cosas. Y aunque sea tarde, estoy dispuesto a intentarlo. ¿En serio? Sí. Verás en cuanto me recupere y tenga los papeles del divorcio. Quiero regularizar mi situación con tu madre. Me alegra oírte decir esto. Y siento no haber estado a la altura de la amistad que nos unía. Manuel, yo no he sido mucho mejor que tú. Los dos hemos hecho daño a personas que queremos. Si pudiera dar marcha atrás, también arreglaría muchas cosas del pasado. Especialmente con Elisa. Me gustaría mucho que... que mi madre fuese feliz a tu lado. Voy a luchar por ello con todas mis fuerzas hasta la muerte. Quiero inventar mis errores. Amigos. Lo pasado pasado está. Tenemos que seguir adelante. Pero es que nadie me ha dicho ni una sola palabra. De verdad, siento haber metido la pata. Lamento mucho que te hayas enterado por mí, Amalia. Claro. Ahora entiendo por qué estuvo todo el día afuera sin dar señales de vida. Intenté localizarla para decirle que su padre... Bueno, que... Que Manuel estaba en el hospital. Mira, no te enfades. Seguramente no te dijeron nada porque no querían preocuparte. Acabo de perder a Elisa. Y ahora me entero de que alguien ha tenido secuestrada a Fabi. Pero, ¿quién en su sano juicio iba a querer hacer daño a mi hija? Aún no sé quién está detrás. Pero por lo que ella me contó, ha sido alguien a quien le interesa mucho saber qué tipo de relación nos une a Fabi y a mí. Desde que la nombraste heredera, ha despertado muchas envidias. Pero si nosotros somos una familia sencilla, lo único que queremos es tranquilidad. Mi dinero es también suyo. Le pertenece. Es mi hija, Amalia. Y quiero que todo el mundo se entere ya de una vez. No. No estoy de acuerdo. Si supiera que Fabi es hija legítima del poderoso Roberto Salmerón, sería mucho peor. Querían secuestrarla, pedirían un rescate. Piensa un poquito en ella, por favor. En su seguridad. Es lo único que me preocupa. Por eso creo que es mejor que lo hagamos público. De esa forma dejarán de perseguirla. Ponle, ponle, ponle seguridad, ponle un guardaespaldas, yo qué sé. Que nadie pueda hacerle daño. Ya lo he intentado, Amalia. Pero se niega a aceptar cualquier cosa que venga de mi mano. No quiere perder su intimidad. Si revelas este secreto va a ser mucho peor, créeme, Roberto. Prométeme que no lo harás. Está bien. Yo solo intento demostrarle lo mucho que la quiero. Por favor, Amalia, sigue intercediendo por mí ante Fabi. No quiero que me odie. Señora, ha venido don Manuel Ortega. El pistolero fantasma. ¿Has venido otra vez con un revólver sin balas? No me hace falta ninguna pistola. Con lo que tengo que decirte es suficiente. ¿Ah, sí? Estoy temblando. He estado investigando sobre ti y he descubierto cosas muy interesantes. ¿Quieres que empecemos por tu pasado? Si te divierte. Verás, estoy deseando hablarle a la policía de tu extenso historial delictivo. Y de paso demostrar que fuiste tú quien secuestró a mi hija y quien me agredió salvajemente. Pues yo te veo estupendamente. Abuelete, hemos visto muchas películas, ¿eh? No, no me ofendes. ¿Qué se puede esperar de alguien como tú? Que cometió un crimen tan horrible en su adolescencia. Mira, dime, ¿cómo te llamabas entonces? ¿Marisa? ¿Susana? ¿Rosa? No sé de lo que estás hablando. Estás desvariando y no tienes ninguna prueba. ¿Ah, no? Verás, eh... Inés, tu amiga y tu cómplice. La que salió del mismo agujero que tú. Me lo ha contado todo. ¿Ah, sí? Pues eso tiene gracia. Porque es imposible que Inés te haya dicho ni pío. ¿Ah, no? ¿Y por qué? ¿Quizá porque está muerta? ¡Sal de mi casa ahora mismo, tú! ¿O qué? ¿O llamas a la policía? ¿Quieres que yo mismo marque el número? ¡Que te vayas! Está bien. Pero quiero que sepas que voy a demostrar todos tus crímenes. Eres una miserable. Y voy a acabar contigo. ¡Largo! ¿Un trasplante? Vaya, lo siento. ¿Y cómo está él? Pues intenta hacer ser fuerte, pero a la noticia le ha impactado bastante. Por eso me quiero quedar con él para darle todo mi apoyo. ¿Lo entiendes? Claro que lo entienda. Me hubiese gustado que me acompañaras, pero... Ven aquí. Ya verás cómo todo sale bien. Encontrarán un riñón para tu padre. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Hola. Hola. Ay, perdón. ¿Interrumpo algo? No, no, no te preocupes que yo ya me iba. Javier, que yo quería hablar contigo. Carmen, no me asustes que esa frase me tiene... No, tranquilo. Verás, es que quería saber mi situación en esta casa. ¿Tu situación? ¿A qué te refieres? A ver, tú me contrataste para que me ocupara de tu hija. Pero por lo que veo, las cosas han cambiado. O bueno, van a cambiar. Y a lo mejor Fabi se quiere hacer cargo de la niña. Carmen, esté con ella o no, quiero que sigas haciendo el mismo trabajo que hasta ahora. ¿Seguro? Mira que no tienes ningún tipo de compromiso, ¿eh? Que yo me busco una plaza o un hospital y ya está. No, seguro. Estaré mucho más tranquilo si alguien con tu experiencia médica está al lado de la niña. Es un bebé prematuro y toda precaución es poca. Gracias. Además, le prometí a Silvia antes de morir que siempre estarías al lado de la niña. Que serías para ella como una segunda madre. Adelante. Hola, ¿puedo? Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿No te ibas a Valencia con Javier? Me he cancelado el viaje. ¿Y eso? Pues porque mi padre está muy enfermo a causa de la paliza que le dieron cuando me secuestraron. Han a tener que someterle a un trasplante de riñón. ¿Un trasplante tan grave es? Sí, uno de los riñones prácticamente se lo reventaron. Y al hacerle las pruebas le han descubierto un problema renal congénito en el que supuestamente tenía sano. Ah, pues no, no tenía ni idea. ¿No sabes cuánto lo siento? ¿Si puedo hacer algo? Sí, precisamente por eso he venido, para comentarte una cosa. Mira, ya lo han puesto en la lista de espera para el trasplante, pero nos han dicho que hasta que le llamen puede pasar mucho tiempo. El tema de trasplantes está perfectamente regulado. Seguro que a tu padre se le practica tiempo, no te preocupes. Pero se supone que entre familiares la posibilidad de que los órganos sean compatibles es el mayor, ¿no? ¿Tú crees que yo podría servir como donante? Es muy pronto para que pienses eso, hombre. Solo en casos extremos y se presenta algún agravamiento y no aparece ningún donante, pero si entonces se recurre a trasplantes entre familiares. Mi padre no quiso agobiarme, Tomás, pero yo estoy destrozada. No sé, si pudiese hacer cualquier cosa por ayudarle... Bueno, sí, lo único que se puede hacer por el momento es empezar con las pruebas de compatibilidad para ir ganando tiempo, pero ya te he dicho que con un poquito de suerte no hará falta llegar a eso. Bueno, de todas formas, yo prefiero hacerme las cuanto antes. Gracias por tu consejo. De nada, no te preocupes, hombre. Seguro que tu padre está muy controlado por el equipo médico que le vigila. Paula, Paula, ¿pero qué haces? Deja eso, no rompas las guirnaldas, Paula. ¡Deja mi paz! Vamos a ver. Paula, yo sé que sigues enfadada conmigo, pero quiero que sepas que no tienes motivo para estarlo. No, ha sido un malentendido. ¿Pero cómo os podía tentar que Roberto me adopte como su hija? Paula, yo no he querido en ningún momento... ¿Qué pasará? No, papá. Yo ni que tenía un padre, ¿sabes? Pero ya veo que no. Tú nunca me has querido como una hija. Oye, oye, no vuelvas a repetir eso. No quiero que digas esas cosas, Paula. Todo se va a solucionar. Ha sido una confusión. ¡Por menudo confusión! Que no me estupo el dedo, ¿sabes? Que no soy una niña. Escúchame. Yo jamás renunciaría a la hija más estupenda del mundo. Eso quiero que lo sepas. Muy pronto todos van a saber que soy tu padre. Porque estoy arreglando los papeles para que llevéis mis apellidos. ¿Eh? ¿De verdad me lo estás engañando? No. Quería que fuese una sorpresa para tu cumpleaños. De momento hay que esperar un tiempo y guardar el secreto hasta que se solucione el papeleo. Todas estas cosas son muy pesadas. ¿Me estás haciendo esto para que me conformen a la mamá del pollo de mamá? Ella tiene la culpa de todo, ¿verdad? Yo no te miento. Ven. Escúchame bien, Paula. Te juro que nunca dejaré que Roberto te adopte. ¿Vale? Tú confía en mí. Te quiero mucho, papá. Yo también te quiero, Eko. No te quiero. No te quiero. Gracias.